¿Qué has hecho? ¿Inclinarte para cagarte o algo? ¿Pero eso te quitas los cascos? O sea, los autoboces. Los cascos. Es decir, yo lo estoy haciendo todo el rato, ¿sabes? Pero cuando me dices que no sople. ¿Este qué? No, 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 no. Ah, mierda. Es que me da igual. No es algo que me preocupe, pero ¿qué hacemos? ¿Defender o atacar? Hombre, sí, para saber con qué salgo. ¿En serio? ¿Tú? ¿Defendemos? Defendemos. Me voy a coger, al final me voy a coger la misma. No, lo importante es entrar en A o en B. Y si hemos entrado... Si no han llegado ya... Todavía pueden hacerlo, pero complicado lo tienen, ¿eh? No te caerán de fuego de cobertura, ¿eh? No te caerán de fuego de cobertura, ¿eh? No hay enemigos, capi. Toma el botiquín. Toma el botiquín. No hay enemigos. Ah, vale. Claro, yo estaba pensando... El fuego de cobertura es para atrás, ¿sabes? O sea, para delante. Si disparas para atrás... ¿Sabes? No sé si me explico. Claro, de repente veo que te das la vuelta y empiezas a disparar para atrás y yo... Pues vale, yo que sé, será porque es gracioso, pero... Deberías hacerte... Un momento, tú. Deberías hacerte famoso en Twitch. Puto francotirador, tú, yo me estoy cebando a curar ahí arriba. Gracias. ¡Aquí tienes, policía! ¡Aquí tienes, policía! ¡Aquí tienes, policía! Avísame cuando me quites las horas, ¿verdad? Si os habéis localizado a un soldado enemigo con antitanque en vuestra zona, cambio. Va, pues te las tiras, te recuperas y luego te vuelves a acercar y me vuelves a tirar a mí en un ojo, casual, ¿verdad? No, no. Ah, no. No, no, no. No, no. Cómo es que yo lo voy a necesitar toda rata. Vale, espérate si quieres Vale, me las has quitado, ¿no? Ahora me las voy a necesitar ya Pero me acerco yo si quieres, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tal? ¿Qué tal? Ah, ah, están detrás Oh, me curan, todo esto Otra vez, he muerto otra vez, he muerto otra vez Me vuelven a curar, al fin, bien, bien, bien Pero no sé de dónde No, no lo quiero Cuántas mortes le quedan el Dota ya no vol matado sin, da no me despidete No puedo espalda, eh No me esperaba, ahi no puedo estar Que no sabia que podia estar ahi Ahora entro, pero ahora entro, ves, con este en plan Toma, me he llevado una Que partidozas, chaval 9-1, tu, eso me mejora mazo Va, jugamos este y si no nos cambiamos otra vez, porque... Va A ver si ahora se equilibra un poco, pero si no 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 No